Música Bueno, sin duda el Maestro Jesús nos enseñó muchas cosas Y si usted no es creyente, aún así las enseñanzas de Jesús son enseñanzas que debiéramos todos tener como aplicación a nuestra vida Y como modelo, porque él fue un modelo, sin duda Por lo menos lo que está escrito de su historia y su vida es Jesús histórico Así que no está mal, saque un tiempito para leer la Biblia de vez en cuando Léase los evangelios sobre todo y vea lo que debe ser un ser humano Allí Jesús nos demostró con su ejemplo Bueno, mire ¿Qué usted cree? Acá entra usted y yo Seis que a la cámara ¿Usted cree ¿Usted cree Que Los dos vaciaron lista Los dos partidos ¿Usted cree Que vació lista el PNP Nada más O el PPD Nada más ¿O fueron los dos? Mire, en que... Ya voy a echarla para atrás No es tanto, mi cara no es tan linda como voy a dejarla ahí Este, si acaso usted Vaya a mi Facebook y participe en la encuesta Ya han participado cientos de personas Voy a contar ahora quienes han participado Por si acaso Es facebook.com slash jfonsecapr y lo mismo en twitter Twitter.com slash jfonsecapr Mira, lo que me dice la gente Si vaciaron los dos, los dos 265 vaciaron Dice que los dos Que el PNP Que el PNP nada más 194 Y el PPD nada más 39 votos Lo cual implica que tengo un montón de gente popular en mi timeline En mi gente de Facebook Porque Aquí O la gente cree más en el partido popular Que es más decente o menos indecente Pongámoslo así Puede ser eso también Mire Esto es sencillo ¿Qué es Vaciar lista? Mucha gente no sabe lo que es vaciar lista Pues yo se lo voy a explicar por ver número N-100 Mire Vaciar lista Cuando usted va a votar Usted entra a un salón ¿Verdad? Al colegio electoral El salón Usted entra al salón de la escuela Y allí dentro Le van a pedir su tarjeta electoral La tarjeta electoral Tiene su nombre Vienen y cogen la tarjeta electoral Y buscan su nombre Y al buscar su nombre En mi caso Josué Fonseca Aponte Buscan a Josué Fonseca Ah, mira Yo fui a la escuela del barrio Digo, yo no voté Pero por si acaso En la primaria Pero cuando yo voto En la primaria O en la elección Nunca he votado en primaria Pero en la elección Que he votado dos veces Allí Usted va a ver En la lista Su nombre Y usted va allí Y firma Al lado de su nombre Con lo que Después de que se verificó Que usted es esa persona Que está en esa tarjeta electoral Después usted va Y pone el dedo en la cosa esa Y entintó el dedo Para que no vuelva a votar Después le dan las papeletas Y vota Esa lista Donde usted firmó Su nombre Esa es la lista Que dicen Vaciado de lista Hay dos formas De vaciar lista La número uno Es que Vino alguien Y firmó Falsificó Tu firma Sin tú haber ido a votar Por ejemplo Que al lado de Josué Fonseca Aponte Del barrio Jaguar de San Lorenzo Aparece una firma Que no es la mía Como que alguien Fue a votar Pero yo no fui Así que si ahora mismo Aparece En esa lista Aparece que Josué Fonseca votó Es fraude Eso vació lista El funcionario Que lo hizo Eso se llama vaciar lista Esa es una La otra forma es Que no aparece Ninguna firma falsificada Ni nada Pero El número de firmas O sea La cantidad de electores Es Menos Que la cantidad De papeletas O votos Por tanto Aparecen 150 firmas Pero aparecen 300 votos Pues en ese caso 300 papeletas De votos Pues en ese caso Hubo 150 papeletas De más Ahí vaciaron lista 150 veces ¿Me entendió? Dos formas Muy sencillas Falsificando su firma Como que usted Compareció Y otra Añadieron papeletas Por ahí para abajo Sin que firmaran lista Ni nada por el estilo ¿Cómo entonces Yo sé Si vaciaron lista O no ¿Cómo yo lo sé? Pues sencillo Usted va Mira la lista Y cuenta la cantidad De firmas Si la cantidad De firmas Hay 150 Y hay 150 papeletas Botadas No vaciaron lista Si aparecen 150 firmas Y ellas Hay fraudulentas Hay que comparar La firma Que aparece En la lista Con la firma Que aparece Cuando la persona Sacó La tarjeta electoral Mira que sencillo ¿Usted cree Genuinamente Que 150 mil Personas Fueron a la primaria Republicana? Usted puede creer Que Body Roamer Sacó Casi 3000 votos Aquí en Puerto Rico ¿Quién sabe Quien es Body Roamer? En Estados Unidos No se habla de él No me vengan a decir Que los que leen CNN A lo mejor No hubo gente Que votó por él Porque Ah He's my buddy Usted puede creer eso Los partidos Esperaban 130 mil Electores Y de repente Aparecieron 260 mil En el Partido Popular Y 300 y pico En el PNP Ah Y de casualidad Tomás Rivera Chatz Y Jennifer González Sacan Los dos Casi exactamente La misma cantidad De votos Y 30% De los PNP No quieren ni a Tommy Ni quieren A Jennifer ¿Qué casualidad Que 30% Qué cosas ¿No? ¿Qué usted cree? Sencillo gente Yo no sé Cómo no hay disturbios En las calles Yo no sé Cómo no hay ahora mismo Una pelea Y se paraliza el país Completo Cómo no hay un paro nacional Yo no sé Solamente Bueno La explicación es obvia El país es un país Que está desinteresado Y ya no confía en nada O sea Nos están Literalmente Los partidos políticos Nos han enseñado algo Nos han enseñado Que aquí No hay nada En lo que confiar Ni en los tribunales Ni en la comisión Estatal de elecciones Mire Toda esta cosa Que llamamos gobierno Para lo único Que le pedimos Que nos sirve Es para saber Quién salió electo Para lo único No le pedimos mucho Y ni eso Podemos confiar Dios nos ha confesado En Semana Santa Amén Vamos con Armando Valdés Que está con nosotros Es nuestro invitado El día de hoy Armando Valdés Es del liderato Del Partido Popular Uno de los directores De la campaña De Alejandro García Padilla Muchas gracias Por estar conmigo Arquitecto Licenciado Saludos Licenciado todavía no Está bien abogado Pero está bien Tranquilo muchacho Te toca pronto Ok Vamos a hablar sencillamente Aquí hubo vaciado de lista En las primarias Sí o no En el Partido Nuevo Progresista Sí ¿Y por qué Ok ¿Por qué usted dice Que en el PNP sí? Bueno Te traje aquí Tres ejemplos En Puerto Rico Hay 110 unidades Y tú describiste muy bien Lo que significa Vaciado de lista Es cuando en la lista Aparecen más electores Que votos en la urna Eso es básicamente Lo que es Yo te traje aquí Tres unidades En este caso Te traje todas las actas Esto está disponible En la página De la Comisión Estatal De Elecciones Sí Todo eso está ahí Caguas 83 Caguas 82 Y Cuamo 68 En estas tres unidades De 110 Tú puedes ver La diferencia Entre el número Que reportó Cada partido De votos por lista Y el número De votos Que se emitieron En la papeleta De representantes Del distrito ¿Por qué esa papeleta? Porque a diferencia De la de acumulación Solamente puede votar Por uno Así que es una Buena medición Del número De electores Que fueron a ese colegio En estas tres unidades De 110 En todo el país En el PNP Supuestamente votaron 16.299 electores De 321.000 Que votaron En todo Puerto Rico Quiere decir Estas tres unidades Son un 5% Del total Que ellos informaron Que fueron a votar A su primaria 5% Pues aquí nosotros Notamos Una diferencia Que se infló En 8.790 El número De electores Por lista A diferencia Del número De personas Que votaron En la papeleta De representantes Por distrito Quiere decir Que eso son 808.790 personas El 53% El PNP ha dicho Que la explicación A eso es Que por error Y yo no estoy justificando El PNP Si me tiraron las patas Que se chequen En el recuento Obviamente O en el escrutinio electrónico Pero lo que ellos han explicado Es que aquí Cuando aparece Como que hubo más votos Que electores Fue porque los funcionarios De colegios Pusieron El número De votos Que se emitieron Por acumulación En la cantidad total Y fue un error Del PNP Y eso pasó Ese error O sea que Si aparecen 117 votos Eso tiene que multiplicarlo Por 6 Aproximadamente Que es el número Que ellos dicen Esa es la justificación Que ellos han explicado Y ese error Que ellos han admitido Lo hicieron En el caso De 50.000 electores O sea que En vez de 321.000 personas Que fueron a participar A la primaria Del PNP En realidad Fueron a participar Mucho menos 270.000 Ese es el número A base de los estimados Que nosotros hemos hecho Pero por eso es que Es tan importante El escrutinio Y para refutar El punto de que Esto también está pasando En el Partido Popular En estas 3 unidades La diferencia fue De 119 O sea Hubo 119 personas Adicionales Que eso puede pasar Como tú bien sabes En estadística No hay tal cosa Como 100% Ok Está bien Cool Así que Esa es la diferencia Pero aquí Hay un issue simple Aparecen Los dos partidos Aquí el Partido Popular Ahora mismo Se opone Se opone A que se haga El llamado recuento Y finalmente Accedieron al recuento Pero ahora Resulta que no quieren Entregar la lista Entonces Como yo puedo Déjame corregir la premisa Jay Porque es que El Partido Popular No es el que no quiere Entregar la lista Quien le ha dicho A los partidos Que no se puede entregar La lista Es el juez Conti El presidente Pero el Partido Popular Nombrado por Luis Fortuño Pero Bueno Pero fue por acuerdo Los tres comisionados O sea Fue nombrado por Luis Fortuño Pero los tres partidos Estuvieron de acuerdo Si el tribunal Cambiase la ley En Puerto Rico Como tú bien sabes En Puerto Rico Hay un derecho A la intimidad Y a la privacidad Del elector Eso es verdad Y eso el juez Conti planteó Que no se podía Violentar Cada elector Tendría que dar Su relevo Para que esa lista Se haga pública Por tanto Nosotros simple Y sencillamente Estamos haciendo Cumplir la ley Ok Aquí la pregunta Es si el tribunal Hoy ordenara Que el Partido Popular Tiene que entregar la lista Ustedes van a ir Al Tribunal Federal Para evitar entregar la lista Obviamente el Partido Popular Se reserva Todas las acciones En ley Que pueda tener Pero en el momento En que tengamos Que cumplir con la ley Evidentemente El partido Pero acaso no es mejor Entregarla y ya Y que nos vayamos A ver Es que no es un derecho Que pueda renunciar el partido Es un derecho Del elector ¿Por qué el partido Va a tener que ir a reclamarlo Cuando no es un derecho Del partido Sino de los electores Nosotros no somos Los que estamos reclamando Es el juez Conti Nombrado por el gobernador Luis Fortuño Y que ahora están diciendo Que de alguna manera Está en contuviernos Con el Partido Popular Para favorecer al partido Y ciertamente es ridículo Es un absurdo Que ahora el juez Conti Que fue nombrado por Fortuño Y que está operando Con la ley electoral Que aprobó el PNP Cool Pero en fin de cuentas Y con esto lo dejo ¿Acaso no cree usted Que en el interés público De que sepamos la pulcritud Del proceso Y el sistema electoral No es mejor que vayamos Y que se proteja La identidad de la persona Tapamos el nombre Y solamente contamos la firma 1, 2, 3, 4 Próxima 1, 2, 3, 4 Próxima Y sabemos la cantidad exacta De votos Vis a vis La cantidad de papeletas Yo firmo con un garabato Hay personas que firman Y se entiende el nombre O sea que aquí de todas formas Habría un planteamiento De privacidad El partido de gobierno Dirigido por el gobernador Luis Fortunio Es capaz de cualquier cosa Y quiero que quede claro Donde han habido Impugnaciones y cuestionamientos Sobre la primaria Incluso de personas Como el alcalde O'Neill Como el representante Ángel Pérez El senador José Emilio González Es en el PNP En el Partido Popular No hay una sola primaria impugnada Y por este esquema Que yo te he planteado aquí Que tú mismo admites Que ellos han dicho Que lo hicieron Ah pero dicen que fue un error Bueno un error matemático Infló en 50 mil El número de electores En la primaria del PNP Me tengo que ir Bueno ¿Cuántos creen ustedes Aquí en facebook.com Slash jfonsecapr Que los dos vaciaron lista 349 votos Que el PNP solamente vació lista 265 votos Y 50 que el Partido Popular solamente Muchas gracias Armando Gracias Bueno muchas gracias Veremos a ver que pasa todo esto Mi teoría es que esto va a terminar En el Tribunal Supremo Si no ahora Cuando pase por el Tribunal de Instancia Pronto Porque puede ser que terminen Llevándoselo para allá Puede ser un recurso Que pueda instarse Y cuando eso pase Y el Tribunal Supremo falla a favor del PNP Cosa que puede pasar No necesariamente va a pasar En mi opinión No van a fallar a favor del PNP Terminarán el Tribunal Federal Porque en mi opinión Y Armando no está aquí al lado mío ahora mismo Él se fue Yo estoy aquí solo Mi opinión Ninguno de los dos partidos Quiere que se sepa La verdad de lo que pasó Porque los dos En mi opinión Cometieron Irregularidades Adelante Edgar Claro que sí Aquí en la cocina No van a fallar a favor del PNP No van a fallar a favor del PNP